Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar No me juzgues sin conocerme Sin detenerte a pensar Que me haces salir y gritar Aunque no lo creas Analiza bien que mi lucha también es tu lucha La diferencia entre tú y yo Radica en que salgo y marcho a pie pelado Buscamos la unidad, buscamos respirar Un mundo más humano Donde transitar y luchemos como hermanos Donde héroes y villanos Unamos nuestra fuerza Y no haya vencidos ni vencedores Y ganemos esta guerra Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar No me juzgues sin conocerme Sin detenerte a pensar Que me haces salir y gritar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar No me juzgues sin conocerme Sin detenerte a pensar Que me haces salir y gritar Que me haces salir y gritar Gente común como tú y yo Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, ponte en mi lugar Pero nunca se rinde Pero nunca se rinde Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar No me juzgues sin conocerme Sin detenerte a pensar Que me haces salir y gritar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar Marcho y exclamo por el derecho a la libre expresión Condenamos el uso de la violencia indiscriminada contra un pueblo Vamos Colombia Volvamos a convivir en paz